Saludo de casa, oralidad es lo de siempre en la calle y en mí. Cuando detrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingerie de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias huelas clavadas en los pies y un banderín de taxi libre levantado en cada mano. Me río, pero solo yo lo veo. Porque mientras él pasa, los maniquíes me guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y el naranjo del frutero de la esquina le tiran a Zahares. Y así, medio bailando y medio velando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao que un corzo de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, baila, vení, volá Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un corrió ni a vos Te vi tan triste, vení, volá Sentí No ves que estoy piantao, 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 piantao